El estupido es importante, el país está muy lindo, la liga ecuatoriana está subiendo mucho en importancia, así que bueno, es un desafío lindo para venir a un club que está nuevo y con muchas ganas. Ahora ya ponerme a la par de mis compañeros y empezar cuando antes. La presencia aérea es lo que tengo que tener, no juego con el pie, bien, creo que se darán cuenta más adelante, pero no puedo vender mucho tampoco. ¡Gracias!